Hace más de medio siglo, no, hace 60 años, pero lo leo siempre porque aquí, en este poema de mi primer libro, Las Adivinaciones, es el único que leo, porque aquí está ya configurada mi preocupación por el lenguaje. Yo creo que la poesía, como se ha dicho tantas veces, desde él y otra a Juan Ramón Jiménez, la poesía está hecha con palabras, son las palabras selectivas las que, de alguna forma, van a formar un poema y a conseguir que este poema tenga una verdad que se va generando a medida que se escribe el poema. Por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas y por debajo de las puertas, entra la noche. Entra la noche como un trueno por las rompientes de la vida, recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chosos, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio, lave las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida, rasega las sábanas más tristes, recta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos, y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito entre el silencio y los muros, propaga espantos y vigilias, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman y en el papel en el borralado entra también la noche. Pues esta imagen de la noche, esta metáfora de la noche que se interpone siempre entre el pensamiento y la escritura es lo que me ha preocupado y lo que me ha hecho perder hasta la salud durante 60 años. Bueno, pues ahora vamos a poner los amigos.